Saludos amigos, ¿cómo están? Hoy estoy muy contento porque vuelve letreando al canal. Hoy vamos a hablar de una novela de la literatura norteamericana de los Estados Unidos. Vamos a hablar de Paralelo 42 de la trilogía de los Estados Unidos por John Dos Pasos. No se lo pierdan. En Venezuela sabemos que es obligatorio publicar el documento de registro de una empresa en una publicación especializada, pero sin papel en el país cumplir con este compromiso es una locura. Con Publi Mercantil se acabó este suplicio. Publi Mercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a Publi Mercantil.com, te abres una cuenta, sube los documentos de tu empresa y registras el pago. Y así en menos de 24 horas tienes lista tu publicación para descargarla e imprimirla en tu propia computadora las veces que necesites. Publi Mercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No tengas el registro de tu empresa por una tontería. Publi Mercantil, si te publica. Si lo tuyo es el gaming y las consolas, te invito a visitar Games Ground, el canal en el que encontrarás todo lo mejor sobre el mundo de los videojuegos. Gameplays, noticias, comentarios y más. Visita Games Ground y acompaña a Leonardo en la fiebre por los videojuegos. Así es, estoy muy contento porque ha vuelto letreando al canal. Siempre me gusta hablar de literatura, pero a veces los compromisos, el tiempo, otras tareas me hacen abandonar la lectura por ratos. Arrancó el 2021 y me he reconectado muchísimo con la lectura y en específico con la literatura venezolana. Luego de haber leído unos tres o cuatro libros de literatura venezolana de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX, dije por qué no dar el brinco al charco y tomar la lectura de libros de la literatura de los Estados Unidos. Específicamente autores de también esa época, finales del siglo XIX, sobre todo los de principios del siglo XX y de la famosa generación perdida que arranca con ese siglo. Y en ese sentido me conseguí en la biblioteca varios libros de esa época o de autores que corresponden a esa época, pero en específico uno que tenía como muy pendientes de hace por lo menos ocho o diez años y era uno del que me hablaron y se llamaba John Dos Pasos. Y uno dice, bueno, y este nombre, para empezar, tiene como nombre de portugueje, no tiene nada que ver con un nombre típicamente anglosajón ni nada de eso. Pero en efecto, John Dos Pasos es uno de los grandes exponentes de esta generación, la llamada generación perdida, generación de personas que nacen, sobre todo a finales del siglo XIX y que desarrollan su actividad literaria a principios del siglo XX y quizás estirándolo mucho hasta los años 30 o 40 de ese propio siglo XX. Y que están muy marcados por la gran experiencia que significó el periodo de la Primera Guerra Mundial, el periodo de Entreguerras y luego la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo por la Primera Gran Guerra, que fue la Primera Guerra Guerra Mundial. Tomo de John Dos Pasos dos ejemplares que tenía en la biblioteca que eran Paralelo 42 y 1919. Me falta un tercer ejemplar porque esto es una colección que es una trilogía y es la trilogía que hizo, no famoso, pero que sí que consolidó la carrera de escritor de este hombre que efectivamente tiene nombre portugués. Bueno, el nombre es americano, John, pero el apellido es portugués porque es de ascendencia portuguesa. Es un hijo de inmigrantes portugueses a los Estados Unidos que nació específicamente en 1896. Imagínense ustedes y que vivió hasta el primer año de la década de los 70, hasta 1970. Cuando tomo este ejemplar me doy cuenta que Paralelo 42 es el primer volumen de esa trilogía y USA, la trilogía de los Estados Unidos, que escribió John Dos Pasos. Entre el año, yo diría que eso se escribió entre 1900... Caramba, se me va la fecha ahorita, pero creo que para hacerlo más digerible para ustedes o ser más fiel a la verdad, está escrito en tres épocas. El Paralelo 42 lo escribe John Dos Pasos como un estudio o una novela que cabalga en la época previa al reventón de la Primera Gran Guerra Mundial. 1919 te lo dice todo porque es el año en el que termina la Primera Guerra Mundial y es donde arranca la segunda novela. Y la última parte de la trilogía que se llama The Big Money, El Gran Dinero, es una novela que pretende contemplar el año 1929, creo que fue o el 30, que fue el año del crack económico en los Estados Unidos. Esa es la época de estudio de esta, digamos, o la época en la que se desarrolla la literatura de esta trilogía USA, la trilogía de los Estados Unidos de John Dos Pasos. ¿Quién es John Dos Pasos? Bueno, este hijo de inmigrantes que les he dicho, que además es un tipo que fue muy amigo de Ernest Hemingway, que fue como que el más emblemático escritor de esa generación perdida. Le llaman perdida porque tuvo que vivir, sobre todo el impacto que representó para el mundo la ruptura de ese equilibrio mundial o de esa paz mundial que no había presentado grandes guerras desde hace mucho tiempo, salvo las guerras locales que se habían dado a finales del siglo XIX o durante el siglo XIX en cada uno de los estados-nación que se habían conformado en el mundo y que ve con el año 14 llegar la Primera Guerra Mundial donde se enfrentan grandes potencias del mundo. Estados Unidos, por supuesto, involucrado y varios países de Europa, Alemania, Italia, el Reino Unido, la Gran Bretaña, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de la ruptura de un paradigma, el paradigma de la paz. Estamos hablando de los daños o las secuencias colaterales que va a dejar esa Primera Gran Guerra Mundial y estamos hablando de las consecuencias psicológicas que fundamentalmente esa guerra mundial deja en este grupo de escritores. Ahí están Dos Pasos, Hemingway, está Steinbeck, creo también, hay varios otros escritores, son como seis o siete escritores que son los más emblemáticos de esta época. Cuando uno dice, en específico, Paralelo 42, ¿por qué Paralelo 42? Y a mí me quedó mucho la incertidumbre, ¿no? Y una novela que tuviera un nombre tan raro, que básicamente es una línea que atraviesa cuando uno hace la cartografía del mundo, cuando uno agarra un mapa mundo y hay una línea allí que corresponde con el Paralelo 42 que atraviesa varias zonas del mundo, ¿no? Entonces uno consigue en internet cosas como esta, y les leo textual. El Paralelo 42 es la línea sobre la que, en cierto modo, se han creado los grandes movimientos religiosos de la humanidad, desde el cristianismo, porque Roma estaba en ese paralelo, hasta el taoísmo. Sobre el Paralelo 42 se encuentran Armenia y el Monte Ararat. Sobre la misma línea están además el Monte Kuenlum y el desierto del Gobi, los montes sagrados de la Hélade y la zona donde los mongoles y los tibetanos situaron a Agarta. Es decir, aquí se ha hablado de un paralelo, o se habla de un paralelo, que básicamente es el punto de inicio de todas las grandes religiones del mundo, por lo menos del cristianismo, por lo menos del taoísmo. Estamos hablando de básicamente el establecimiento de todo el sistema de creencias que tiene buena parte del mundo, porque allí parten los sistemas de creencias, ¿no? Entonces eso es lo que uno tradicionalmente buscaría pensar a relacionar al paralelo 42. ¿Y por qué como título de la novela? Porque básicamente esta novela va a hablar de la imbricación de una gran cantidad de culturas, que a su vez tienen cosas buenas y cosas malas, que van a llegar a los Estados Unidos de América y van a construir a los Estados Unidos de América de una determinada manera, donde lo que termina ocurriendo al final del día es una gran fusión de todas esas culturas. Es un tema en discusión todavía, incluso para muchos sociólogos, sobre si la teoría del melting pot o donde todo se fusiona es cierta, sobre si nunca hubo integración en los Estados Unidos y cada quien anda por su lado viviendo más o menos en comunidades aisladas, donde si por ejemplo el tema racial, que está tan en boga ahora con el Black Light Matter, termina siendo una cosa que tiene muchos, muchos, muchas décadas y que no ha sido resuelta nunca. O sea, todo eso está allí de manifiesto cuando se trata de hablar de la edificación de la sociedad norteamericana. Ahora, ¿qué temas interesantes me conseguí yo cuando comencé a leer esta novela? Pues muchos, varios, ¿no? Esto es una cosa que además que estamos hablando de una novela de que en aproximado, bueno, esta es una edición en español que hizo este editorial de bolsillo, ¿no? Que generalmente son libros económicos, en buena calidad, con unas traducciones más o menos aceptables y pequeños, en formato pequeño, sin mucha pompa. Estamos hablando de un libro de 500 páginas, pero que se lee fácil, ¿eh? Bueno, temas como por ejemplo, ustedes van a arrancar a leer y van a conocer allí de primera mano los visos socialistas, incluso medio revolucionarios que tenía este escritor, que luego se termina convirtiendo en un hombre que reniega de todo esto, ¿no? Como generalmente le pasa a la gente inteligente, que fue, si es que alguna vez fue comunista o socialista en su momento, en su juventud, termina convirtiéndose en conservadora al final de su vida. Pero ahí ustedes van a ver una cosa curiosísima, porque en Estados Unidos existen dos partidos, el demócrata y el republicano, y ninguno de los dos, en teoría, nunca ha estado vinculado a las teorías socialistas, más allá de que ahora veamos que el partido demócrata tiene por ahí unos guiños bien alarmantes, ¿no? Entonces, en medio de un sistema político que tiene 200 años, donde los dos partidos no tienen nada que ver con el socialismo, ustedes van a ver una novela en la que principios del siglo XX representa una amenaza por todo lo que representó a su vez la revolución leninista en la Unión de República Socialista Soviética, que así se le llamará después, para el mundo, como impacto y para una generación incluso de escritores jóvenes como estos, que vieron hacia la izquierda porque les parecía que era un mundo más potable, la ilusión del socialismo. Ustedes van a ver personajes acá que son enardecidos y furibundos socialistas o anarquistas, que creen en la justicia social, que creen que en Estados Unidos va a ocurrir la revolución, todo eso lo van a ver acá. Y es interesante porque estos son libros escritos en la década del 20, del 30, son libros que no tienen nada que ver con lo que luego ocurrió en los Estados Unidos. Van a ver una marcada influencia del escritor por esa tensión que hay en los países cuando se van a producir guerras como la Primera o la Segunda Guerra Mundial, que son básicamente momentos de mucha tensión, donde la inminencia de que ya viene el conflicto, ya viene el conflicto, ya viene el conflicto, siempre está presente a lo largo de toda la escritura de este texto. De hecho, les adelanto, y no es spoiler, que al final del texto todo evidencia que viene la Gran Guerra y así termina esta novela, con los personajes de alguna manera atravesados por la circunstancia de que Estados Unidos decidió entrar en la guerra, que va a ser luego la Primera Gran Guerra Mundial. Luego van a tener el tema que ya les comentaba del melting pot en los Estados Unidos, la integración de las distintas culturas y gentilicios del mundo, a un nuevo gentilicio que es el de norteamericano o estadounidense, porque norteamericanos también pueden ser los canadienses, por ejemplo. Van a tener un juego con los apellidos, juego con los nombres, de gente que viene de Irlanda, de Suecia, de Noruega, de latinos probablemente también, alemanes, que llegan a los Estados Unidos buscando oportunidades de vida. Y esto está atravesado, ya luego, más adelante ustedes lo van a ir descubriendo en la novela, por todo el tema de cómo esos inmigrantes que llegan van a tener el gran sueño americano. Eso no existe desde ayer, estimados amigos. Eso no nació cuando los venezolanos se fueron a buscar futuro en otros países porque Venezuela estaba muy mal. Eso no nació cuando los latinos, por ejemplo los mexicanos, se fueron en masa también a los Estados Unidos o los colombianos migraron. No, no, no. A los Estados Unidos. Estamos hablando de que esto es un problema que tiene más de 100 años y de que siempre los Estados Unidos ha representado ese mito del sueño americano. Aquí hay un poco una crítica al sueño americano strict to sensu, es decir, de que en Estados Unidos es la gran tierra las oportunidades, de que todo el mundo vive bien. Aquí hay una crítica interesante a eso y va a ser además una novela donde todos los personajes comparten alguna situación de pobreza inicial. Todos son muy pobres al principio de esta novela. Esto, por supuesto, tiene que ver con lo que ya les decía, con un poco la ideología socialista del escritor que en absoluto desmerita el trabajo literario que hay acá. Siempre que uno sepa leer lo que está leyendo, valga la redundancia. Yo, que soy una persona liberal económicamente, socialmente soy, me debato entre posiciones liberales y conservadoras, pero que en absoluto soy socialista, sé lo que estoy leyendo y me voy más al tema estético, al tema literario que al tema ideológico. Va a ser interesante. Las mayorías de las escenas, de hecho, de esta novela, cuando ustedes vean a los personajes, van a ser escenas atravesadas por el tema de cuánto gana el personaje en determinado momento de su vida, cuál trabajo tiene el personaje. Esto es una cosa muy marxista, de qué ocupa, qué posición ocupa cada persona en la sociedad de acuerdo a lo que produce o lo que deja de producir, de acuerdo al trabajo que tiene o al que deja de tener, de acuerdo a si es o no es explotado, porque para el marxismo en realidad todos somos explotados de alguna manera. Pero ese va a ser un recurso que va a utilizar el autor mucho a lo largo de esta novela. Por ejemplo, va a decir en un pasaje, bueno, John estaba en la calle de tal avenida de Nueva York y tenía dos dólares en el bolsillo apenas y con eso vivió siete días de la semana. O sea, ese tipo de cosas se van a conseguir acá. Va a ser una descripción muy económica, muy de la situación de la precariedad de los personajes, que repito, son personajes que en general son muy pobres y que le huyen a la pobreza. Es una carrera desesperada contra la pobreza, lo que vamos a ver acá. También van a tener ustedes, por ejemplo, recuerdo a uno de los personajes que aparece en este relato y que creo que continúa en otras de las entregas de la trilogía, donde hay ya secuencias también de la vida de varios de los personajes que aparecen en la primera entrega, a un personaje que termina encumbrándose de manera que hay un personaje que sí replica o de alguna manera avala la teoría del hombre que se hace a sí mismo dentro del sueño americano, el self-made man. O sea, el hombre que dice yo voy a echar adelante en la vida y no me importa lo que tenga que hacer, pero yo voy a ser millonario. Hay un personaje de esos interesante dentro de esta novela. Lo interesante es cómo se hace millonario, ¿no? Pero ya ese es un tema de discusión o que les dejo a ustedes que descubran cuando lean esto. Van a tener también a otros que van a ser muy miserables, que no importa cuándo trabajen y siempre van a perder el dinero. No porque la sociedad esté contra ellos, y eso me parece muy loable del autor, que se sale de la típica cosa esta marxista, sino por la manera como malbaratan el dinero o como ganando mucho dinero en una época terminan dilapidándolo porque no están acostumbrados a sobrevivir con la riqueza, ¿no? Entonces, eso va a ser muy interesante. Lo otro interesantísimo de acá es definitivamente cómo se atraviesa de norte a sur y de este a oeste toda la geografía de los Estados Unidos. Aquí tenemos verdaderamente un tratado de geografía de los Estados Unidos y de cómo cada región tiene sus particularidades. Sitios importantes, sitios emblemáticos, referencias históricas de los sitios, los olores de cada una de las localidades, todo lo van a tener acá en Paralelo 42 con una novela que pretende ser también una novela sobre Estados Unidos, o sea, sobre la conformación del país que se llama Estados Unidos de América. Ya entrando en particularidades técnicas, esta es una novela que desde el punto de vista de la escritura es muy curiosa, aunque puede ser una novela que avance a un determinado ritmo que no tiende a ser muy estancado, es decir, que no que te aburre. Puede tener trabas en algún momento por el modo como está escrita y me explico. Esta es una novela que no tiene un narrador lineal, no es una novela donde se describe a un personaje, se pasa al otro y simplemente así se va describiendo situaciones. Esta es una novela que en unas especies de interludios entre personaje y personaje y situación y situación va a meter además otros modos narrativos. ¿Qué va a ser lo que va a hacer John Dos Pasos para narrar desde otro punto de vista en esta novela? Va a utilizar, por ejemplo, una figura que es la de los noticieros. ¿Qué son los noticieros? Son pequeñas inserciones que hace él de recortes que creo que en esta novela corresponden al Chicago Tribune, a la tribuna de Chicago, que van a ir dándole contexto histórico a la situación que están viviendo cada uno de los personajes. Ahí se va a hablar, por ejemplo, y en los noticieros ustedes lo van a ver, de cómo va avanzando la tensión de la guerra o de qué está pasando en el mundo, por ejemplo, en Rusia con un zarismo que está cayendo y que está dando paso a la revolución que protagoniza Lenín. Todo ese tipo de cosas están allí en los noticieros que dan contexto histórico a la situación de los personajes. Van a tener un narrador muy curioso y este sí que puede ser un poco truculento que es el ojo de la cámara. El ojo de la cámara es un recurso que, según he leído a los intérpretes de Dos Pasos, utiliza el autor para dar como historias sobre su infancia, su adolescencia, su adultez e incluso su proceso de envejecimiento. En el ojo de la cámara hay inserciones que aparentemente no tienen sentido y, de hecho, a mí me cuesta un poco desenmarañar qué quieren decir estas cosas, pero son como anécdotas personales del autor a lo largo de toda su vida. Y esas están insertas también entre los noticieros y entre las situaciones de los personajes principales. Y además, ya hacia mitad, final de la novela, hay un cuarto modo de narración, además de los personajes propiamente, de la historia lineal propiamente, del noticiero y del ojo de la cámara, que son como pequeñas biografías de hombres interesantes dentro de la historia de los Estados Unidos de América. Por ejemplo, aquí hay una breve biografía muy interesante de Thomas Alva Edison y sus inventos y de cómo el tipo se convirtió en un genio al final de su vida e hizo muchísimo dinero, porque al final todo tiene que ver con el dinero y de cómo el intelecto se pone al servicio del dinero también y de crear riqueza acá. Es bien interesante esto. ¿Cómo termina esta novela? Bueno, es curioso y se los decía al principio del video que esta novela termina justamente en el momento cuando arranca la Primera Guerra Mundial. Y es bien curioso que la segunda novela de la trilogía, que la tengo por acá, que es 1919, va a arrancar cuando termina esa Primera Guerra Mundial. Entonces, todo está perfectamente secuenciado de alguna manera y nos habla de un trabajo que se va a extender hasta las... Creo que llega a tener la novela más de 1500 páginas, las tres entregas. Y estamos hablando de las tres. Esta tiene un poco más de 500 páginas también y el tercer volumen, que es El Gran Dinero, tiene ya más de 700 páginas. Es una novela larga, pero algunos dicen que es vital leerla para entender al Estados Unidos de mediados del siglo pasado, su evolución e incluso cosas que tiene Estados Unidos al día de hoy. Yo lo he hecho fundamentalmente para aproximarme al entendimiento de la sociedad norteamericana. Estoy ahorita volcado a tratar de entender los problemas de los Estados Unidos porque en efecto tiene problemas la sociedad norteamericana, más allá de que sea un gran país con una gran economía, con un gran proceso que hasta cierto punto dio pie a una gran integración dentro de los distintos estados del federalismo de los Estados Unidos, pero que arrastra problemas que yo quiero conocer y por eso me he querido acercar desde el punto de vista de la literatura. Quizá luego de que termine, ahora estoy por esta, por 1919, que termine esta también les haga una actualización respecto de este tema de John Dos Pasos y su trilogía de los Estados Unidos. Ha sido un gusto para mí volver en un nuevo Letreando. Gracias a ustedes por ver estos videos, por apoyarme en Patreon, que es fundamental para mí también y seguir sacando adelante mis contenidos. Lo pueden hacer a través de patreon.com slash neoadolfo. Queda el enlace acá abajo directo para que simplemente den clic y vayan a mi Patreon. Allí me pueden apoyar y de hecho obtienen algunas pequeñas recompensas, beneficios por suscribirse al Patreon. Gracias a la gente que se suscribe al canal también, que le da a la campanita, que además le da like a los videos y que los comparte en sus redes sociales para que lleguen a mucha más gente. Ha sido todo por este Letreando. Les espero en un próximo Letreando. Hasta entonces.